Esto va a ser tan largo, tan largo, que en vez de la historia de una vida, esto va a ser la histeria de una viuda. A la actriz María Isbert, recientemente fallecida y muy vinculada con Castilla-La Mancha, le van a conceder la medalla de oro. Esta distinción también se le va a otorgar a la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que cumple este año su 50 aniversario, y a la escritora nacida en Guadalajara, Clara Sánchez. Además, se reconoce como hijos predilectos a Antonio Herrera Casado, médico, historiador y cronista, y al empresario Jesús Bárcenas. Así lo ha acordado el Ejecutivo en la última reunión del Consejo de Gobierno. El escenario este año para celebrar el acto institucional el próximo 31 de mayo será el Teatro de Rojas, en Toledo. Se trata de distinguir con estos reconocimientos a muchas personas, a muchas instituciones, que hacen posible que Castilla-La Mancha sea hoy lo que es, que contribuyen al desarrollo de la región, que hacen gala de ser castellanomanchegos y castellanomanchegas, y que hemos creído merecen este reconocimiento por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. El día 31 de mayo también se va a nombrar hijos adoptivos de Castilla-La Mancha a Eduardo Ladrón de Guevara, guionista de series como Cuéntame, y al que fuera canónigo de la Catedral de Toledo, Jaime Colomina. En este acto austero, que se celebrará en Toledo, se van a conocer además 12 placas al mérito regional, que también premian la labor y el trabajo por Castilla-La Mancha a varias personas e instituciones.